¿Qué tal mi gente? Bueno, Diego Arrabal contundente con Rocío Carrasco y es que lleva tres años haciendo lo mismo con sus hijos, no quiere ni verlo. Yo creo que eso nos hemos dado cuenta todos. Yo creía, creía que después del documental de ya haber hecho el negocio y tal, creía que a lo mejor, oye, al ver a su hijo, que hace muchos años que no lo ve, se iba a milanar, pero no, por lo visto al final parece ser que no. Bueno, vamos a ver lo que ha dicho en un extracto del Indio de la Marea, Diego Arrabal, y leemos también lo que dice, que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? El Indio de Arrabal comenzó en su directo con la misma información que Marina Esnal, las cosas hay que decirlas, las cosas son como son, lo dijo Marina Esnal de Teresa Alseo, el reencuentro de Rocío Carrasco y Rocío Flores. No sabemos si los protagonistas se pronunciarán o no, Diego Arrabal dice que Rocío Carrasco no quiere a sus hijos la misma realidad que hace tres años. Totalmente de acuerdo, evidentemente, pero no que hace tres años y que hace diez también diría yo, ¿no? El sitio es siempre el mismo. Es que hay una madre que no quiere a su hija. Ya está, esa es la realidad. Pero ni a su hija ni a su hijo. O sea, se supone, según nos contó Marina, que le dijeron mamá y ella pasó de largo. No hay que darle más vueltas. Y vamos, estoy seguro que tanto ella como él, tanto Rocío como David, fueron los dos casi al unísono, me imagino, ¿eh? Que dirían mamá. Estoy seguro, seguro que los dos serían los que llamarían a su madre. Le podemos dar 1500 vueltas, pero la realidad es una madre que no quiere a sus hijos. Punto y pelota. Pero es que esto, Diego, le molesta, y mis espectadores que me estáis viendo, esto le molesta a la marea fusia. O sea, le molesta. Pero ¿por qué molesta? Si es la realidad. Es la verdad que estamos viendo. Yo sé que muchos se han bajado del barco fusia. Claro, lógico. Si es que al final, lo que decía en el documental, me los han quitado, no sé qué, no sé cuánto. No es lo mismo que te los quiten a que tú los abandones. Es que son dos cosas totalmente contrarias. Entonces yo creo que ahí se ha confundido Rocío Carrasco. Porque al final no está siendo consecuente con lo que dijo en el documental Rocío Contar la Verdad para seguir viva, sobre todo en el primero. Ahí no fue consecuente. Ella quiere volver a ver a sus hijos, pero su terapeuta en los debates decía que no, no le decía que era un choque tal cual. Vamos a ver, los problemas hay que afrontarlo, eso lo dice cualquier psicólogo. Y yo creo que en el segundo documental, cuando empezó, dijo que estaba, no es que estuviera bien, es que estaba más fuerte que nunca. Y es verdad que se la veía contenta, salía de fiesta, bueno, una vida social, imagínate, con un sálvame que estaba en apogeo. O sea, no se le podía pedir otra cosa a ella en esta vida en aquel momento, solamente que estar con sus hijos y recuperarlo. Pero es que para colmo de todos los males, de haberle destrozado la vida, como dijo Rocío Flores, se lo perdona y hablaría con ella y estaría con ella. Pero es que es ella la que ha demostrado una vez más que no quiere. Y luego llora, luego llora en el juicio, me imagino, que no dice exactamente por el motivo, pero bueno, me imagino que tal que así de, ay, porque me las quitaron, me los quitaron. Pero si te acabas de pasar de ellos en el pasillo, acabas de pasar de su cara. Lamentable. A ver, pese a lo, es que lo dijo claramente Rocío Flores, pese a todo lo que le ha hecho, no deja de ser su madre, no va a atacar a su madre, no va a denunciar a su madre. Y por eso no la ha denunciado en su momento y por eso al final es como cuando, a ver, esto es como las películas, ¿no? Que al final tú dices, prefiero yo pagar con la culpa, aunque todo el mundo me critique a mí, pero yo quiero ser honesta conmigo mismo y yo no le puedo ser esto a mi madre. Aunque tu madre te está haciendo lo mismo, te ha denunciado. Y tú dices, no, no, la retiro. Si ella hubiera llevado a cabo esa denuncia, otro gallo hubiera cantado, estaríamos hablando de otra cosa. O sea, hubieran puesto medio a lo que sucedió ahí, que no se sabe qué es lo que sucedió. Tanto en cuanto solamente sabemos la sentencia de menores que es la que había, en la que no voy a comentar nada porque, insisto, una sentencia de menores, creo que hay que tratarla como tal y demasiado se ha estirado ese chicle. Pero la realidad a día de hoy, a día 30 de julio, es que hay una madre que no quiere a sus hijos. ¡Punto pelota! Y ya está, sí, de verdad, por mucho que lo vistamos y por mucho que todo, sí que es triste, es muy triste, pero es la realidad, es la misma realidad que... Sí, a ver, es triste, 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 claro, triste porque al final es como que sientes impotencia, dice, bueno, yo, hablando por Rocío Flores, ¿no? Sientes impotencia, pues dice, bueno, yo intento tener mi vida lo más organizada posible, lo mejor, lo más perfeccionista posible. Mi trabajo, mi tal, mi cual, mis redes sociales, mi novio, mi padre, estar con mi hermano, estar con mi hermana, en fin, lo intenta tener todo al día y genial, pero hay algo que le falla que no depende de ella, que ella ya más no pueda ser, o sea, fue un superviviente y le suplicó que quería verla, o sea, antes del documental, que no tiene nada que ver con esto, luego con el documental, luego, en fin, o sea, ya post-documental, pese a todo lo que ha sufrido y que le ha jodido la vida, según ella, ya es que más no pueda ser la chiquilla, ya no pueda ser más, y lo del niño, sos pa' echarle de comer aparte, a esa señora, claro. Hace tres años, es que no ha cambiado nada, es lo mismo, y seguimos dándole vuelta. Totalmente, en este sentido, claro, estoy de acuerdo con Diego Arrabal, y bueno, lamentable, lamentable es que una madre vea a sus hijos en el juzgado, la llamen, la llamen, y no hay cosa peor en la vida que ignorar a otra persona, ¿no? Por ejemplo, la frase de no hacer aprecio y tal, ¿no? Que es así, pero es que es literal, lo que más jode en la vida es eso, es la ignorancia, ¿no? Y oye, te está llamando tu hijo o tu hija, y tú pasas de ello, tú pasas de ello, cuando tú estás diciéndole en el documental que los quieres recuperar, que te los han quitado, que no sé qué, ahí tienes una oportunidad, son adultos, te van a dar sus teléfonos, puedes tener contacto directo con ellos, puedes quedar con ellos, que te va mal, oye, pues, listo, si tú no contabas con ellos, de todas maneras, listo, fuera, pero dale la oportunidad, ¿no?, de que te demuestren que quieren estar contigo, y luego no te pongas a llorar en el juicio, para, digamos, que te salven un poco el juego a la jueza de esa deuda, y digas, no, porque es que me la quitaron, no, no, me la quitaron, no, tú has abandonado a esos hijos, y tú no los quieres, y lo estás demostrando, y te importan más las hijas de Kiko Hernández, que los tuyos propios, o sea, yo no me creo que un padre o una madre se pase 10 años sin saber nada de sus hijos, solamente por la televisión te enteras de cómo están, pasen cumpleaños, navidades, todo tipo de cosas buenas, cosas malas, en el hospital, habrán estado los dos en hospitales, ¿no?, en los últimos 10 años, y no te has interesado, y luego cuando tenga un hijo, tu rocío flores, por poner un ejemplo, tampoco la conocerás, me imagino, ¿no?, o te va a entrar la gana de, o sea, porque abuela vas a ser, abuela serás, tarde o temprano, otra cosa es que quieras ejercer, ¿no?, pero al final, ni vas a ejercer de madre, ni vas a ejercer de abuela, o si no te harás otro documental, ¿no?, has vivido de tus padres, has vivido de tus hijos, y ahora puedes vivir de tus nietos, ¿no?, en un futuro puedes vivir de tus nietos, en fin, lamentable. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.